Descarga gratis o actualiza la aplicación de 107.1 Hola Z y llévanos contigo. También a México a grabar y pues es un vato bien a todo dar y pues a enterarse la gente que su esposa le fue infiel, las redes sociales ardieron contra su esposa y después su esposa pues tiene un programa que se llama The Red Table, La Mesa Roja, donde pues ella toca diferentes temas y en esta ocasión le tocó enfrentar a su esposo para declararle que le fue infiel con un rapero hace años y el rapero es 20, 21 años mayor, menor que ella. Es casi de la edad de su hijo. Sí, sí, sí. Exacto. Y dice, pues es que estábamos separados y pues estaba bien triste, el chavito necesitaba ayuda, pues yo también estaba así como que sabe cómo y el Will Smith se quedó así como que, así es, o sea que me fuiste infiel con un mocoso. ¡Salud! ¡Salud! Y ahora todo el mundo de las redes sociales estaba explotando, estaba explotando porque decían, si Jade, la esposa de Will Smith, le fue infiel a Will Smith. Jade o Jada. Jada o cómo se llama. Es la Jada, es la Jada. No sé, ¿cómo se llama? Acá para la raza es Jada. Bueno, este, le fue infiel a Will Smith, pues, pues, siendo que el vato es simpático, tiene buen cuerpo, es atractivo, millonario y todo, y así como que carismático y ¿por qué le fue infiel? O sea, entonces, ¿qué quiere las mujeres? Pero, ¿por qué se habrán dejado? Eso habría que ver, habrá que ver. Porque inclusive le dijo, le dijo, le dijo él, le dijo él a ella en su, en la entrevista, en la, bueno, en la, en la, cuando estaban ahí enfrentándose cara a cara, le dijo, a ver, dime, he fallado a ti, te he fallado a ti en algo, he sido mal esposo, ella dijo, ahora sí, con la cara de vergonza, le dijo, no, al contrario, ha sido todo, este, pues, me has dado todo esto y otro, y acá, y acá, y acá, y acá. Inclusive, la gente estaba diciendo, dice, este es uno de los únicos artistas del mundo mundial que se ha tenido. ¿Únicos? De los únicos, pocos, porque nada más, bueno, los pocos, porque dijeron que el conejo y él creo que nada más son los únicos. Ah, sí, ah, ok. Este, que, que en, en, en el público, a su esposa siempre la llevan así, órale, mi, mi, mi reina. ¿A mí cuándo? ¿A mí cuándo me has presumido? ¿Cuándo me has presumido? ¿Cuándo no? Siempre estaba diciendo mi esposa, mi chiquita hermosa, eran más que hojasos, que labios tan cachetones. Sí, pero me dices, qué, qué dientes y qué boca, así como de yegua. ¿No es un cumplido? ¿No entiendes todos los piropos de acá en el rancho? Los ojos de perro, po. Es así como que te vas a sentir halagada. Pero bueno, no es el tema ese. El tema es de Will Smith. ¿Tú qué opinas? ¿Se considera una infidelidad? Ajá. ¿Cuándo estuvieron separados un tiempo? Ajá. ¿En qué ella salió con este muchachito que se enredó, como ella lo mencionó? Pues es que enredarse podría haber sido como que nomás fue a lo mejor un acostón. Pues es que lo quiso como que desfrazar y Will Smith la paró en seco y dijo, no, tuviste una relación, dilo así. Y ella dijo, sí, 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 sí. Ahí está, dilo claro, compa. ¿Tú qué opinas? ¿Pero qué se puede decir una relación? ¿De qué hubo intimidad? ¿O qué nada más fue? Ay, no, uy. Pues quién sabe. Es como, por ejemplo, cuando eres novio nomás es, no, nada más puede ser a lo mejor de manita sudada. No, creo. O puede ser, a quién sabe. Uno nunca sabe. Bueno, total que. A lo mejor porque le hablaba bien al oído. ¿Tú qué opinas? ¿Se considera infidelidad, sí o no? A lo mejor porque se intercambiaban mensajes de texto. A lo mejor porque hacían sexting o algo así. Ay, pues ahí está. ¿Quién sabe? ¿Se considera infidelidad el sexting? Sí, sí, porque dice, dice la palabra de Dios que hasta en los, sí. Ah, ¿verdad? Dice por acá, buenos días, compa, con el chileano, lo he escuchado algunos días, pero algo está pasando con la estación hoy, porque estoy escuchando la estación, la más buena de Austin, dice la frecuencia, estoy aquí en Caio, ¿qué está pasando? Quiero opinar, quiero escuchar. Ay, bueno, mira, ¿sabes qué? Puedes aprovechar para escuchar a través de la aplicación. Baja la aplicación para que no hayas problemas en lo que de aquí nos, este, en lo que arreglan los, ¿cómo se llama? Los ingenieros. En lo que arreglan exactamente, los ingenieros, la, la condición de la estación, así que puedes escucharnos a través de la aplicación, bájala en Android o en tu iPhone, ¿va? Dice por acá, buenos días, compa, con el chileano, saludos para, este, mi amor, Miguel el Pollo, ponte la canción de, por existir del grupo firme. Dice, ya está, te la ponía, mi Nelly. Dice, buenos días, la verdad, sí, se considera una infidelidad. Dice, a mí yo pasé por lo mismo, pasé por lo mismo donde me separé de mi señora. Ajá. Ella salió con alguien más y la verdad es algo que duele y hasta la fecha me sigue doliendo, sigo con ella. Ajá. Pero sí, sí es una infidelidad. Bueno, pero sí, sí, ok, ok, aquí va algo bueno. Si hay perdón, entonces ya es de dejarlo al olvido, ya, es next, no puede estar uno olvidando, dice, ay, te perdono, pero no olvido. No, si uno perdona, uno olvide, ya, punto, aparte. Ay, papaya de Celaya, y oye, este Prime Time es traído a ti por mis amigos de Capital Chevy, al sur de la ciudad de Austin. Gracias a Capital Chevy por el patrocinio de este Prime Time. Oye, recuerda, si tú compitas peligroso, comadre coquetona, andas en busca de un trocononombión perrón y potente, compa, un carro o una SUV de la marca Chevy, te recomiendo que vayas con mis amigos de Capital Chevy al sur de la ciudad de Austin. ¿Cómo llegar? Toma 35 rumbo al sur, salta en la William Cannon y a tu mano derecha vas a ver el concesionario de Chevy y pregunta por mi compa Alex Torres, el jefe, que es el experto en crédito, papá, el jefe del crédito. Fíjate, ¿cómo te gustaría no tener ningún pago hasta el 16 de septiembre? Eso es posible con mis amigos de Capital Chevy o 0% de financiamiento o, fíjate, 16 mil dólares de descuento en las nuevas trocas Chevy Silverado. Inclusive, fíjate, cambios de aceite de por vida para tu Chevy. Así es que córrele porque estos ofertos no solamente los tienen mis amigos de Capital Chevy, inclusive déjame decirte que si tienes crédito o no tienes crédito, no tienes enganche, lo que tú quieras, como sea tu situación, ve con ellos porque ellos te pueden ayudar para que ese sueño de tener tu carro, troca o SUV de tus sueños sea posible. Así es que gracias a Capital Chevy por este patrocinio de este Face, de este Prime Time. Y si quieres echar un cable, márcale al 512-444-8888. Gracias a Capital Chevy por el patrocinio de este Prime Time. Somos tu compa Conejo Chilanga en las mañanas de la Z. Por si no te enteraste, este fin de semana salió una noticia donde la esposa del actor Will Smith le fue infiel mientras estaban en un tiempo, en un break, en un tiempo de un espacio que se dieron la relación. Hace como cuánto tiempo, como cuatro años y medio dijo, ¿no? Algo así, unos años atrás. Y ya de cuenta que pues apareció ya, ya llevan 20 años juntos. Ajá. Y dice, la gente estaba ahora sí que impactada. Imagínate 20 años juntos. Para que veas, hasta las mejores familias. Yo le pido tanto a Dios. No, sí, porque yo he sabido también de matrimonios que han pasado como casi, pues, toda su vida juntos y después dicen, no, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos. ¿What? Sí, y ya de cuenta que pues todos se fueron contra la esposa. ¿Dónde quedó hasta que la muerte nos separe? Ella le fue infiel con un morrito, un rapero que tiene la edad de su hijo. Sí, Sandra. Y de aquí la pregunta para ti es, ¿qué opinas tú? ¿Crees que mientras estaban separados y él fue infiel, se considera una infidelidad realmente o simplemente pues no estaban juntos? Eh, pues, ahí a lo mejor Will Smith pudo andar con alguien más, pero si no quiso, pues, se lo perdió el compa. Y ahora resulta, ¿no? ¿Qué opinas? Pues, ¿qué? No sé. Pues, mejor se hubieran divorciado y ya, desde una vez. Sí. No, eso no es justo. Dice, hola, Conego Chilanga, dice, feliz día de semana, muchas bendiciones para ustedes. Me gusta mucho su programa, Dios los bendiga. Saludos para mi novio Enrique Guerrero de Guadalajá, de Guanajuato. Ahí. Dice que lo quiero mucho y bendiciones. Dice por acá, dígate. Ajá. Dice, dice, el que con niños se acuesta mojado amanece, dice un viejo refrán, ellos sabían lo que pasó, supieron salvar su relación, esto no hubiera sido publicado si no fuera por el muchacho que se le antojó decir varios años después. Lo importante es la madurez de Jada y de Will ante lo sucedido. Pues, sí. Dice por acá, no lo engañó, se nota que no vieron todo el show. Ajá. Dice, perdonen una apuñalada por la espalda, pero esa persona ya no cubre mi espalda. Dice, amo. O sea que, sí, fue una apuñalada por la espalda para Will Smith. Ay. Dice, se manda, dice, yo jamás te hubiera engañado, dice, le ponen los cuernos. Dice por acá, Elihu Mendoza, dice, ¿alguien conoce la palabra madurez en la vida? Dice, bueno, dice, pues esta prueba es la palabra, cuando uno es maduro tiene que perdonar. Ojo, siempre y cuando no sea con algo constante. Aquí fue solo, solo cuando estaban pasando una situación complicada y se vale. Vamos, que se vale. Dice, dice, ¿por qué te, qué te esperas? Dice, ¿por qué te separas? No para probar cosas nuevas, sino para saber si es solo capricho o de verdad uno siente, se siente amado. Curse, pero cierto. ¿Tú qué opinas? Whatsappazo 512-982-8618, ¿se considera una infidelidad lo que hizo la esposa de Will Smith al estar en un periodo de separación, en un break? Ella le fue infiel a Will Smith. ¿Lo consideras tú una infidelidad o no? Híjole, yo he conocido, bueno, puedes mandar tu Whatsappazo 512-982-8618. Y he sabido por lo menos de tres casos en el que, pues, se dan un break, ¿verdad? E incluso, por ejemplo, cuando no, no, bueno, conozco una pareja de, de, no son casados, son novios, pero que se están tomando su break, ¿verdad? Para ver si realmente ellos son su amor verdadero. Y, pues, están saliendo, cada uno está saliendo por su lado con gente diferente. Sopatelas, perico, dice por acá, dice Daniel Aguilar, dice, ¡esos son producto de gallina no jaladas! ¡Qué serio! Eso sí, pues, oye. El poder, el poder enfrentar a su pareja, sí. That's true, la verdad que sí. ¡Vamos, cariño! Oye, pero que también, ¿qué intención de este muchachito el haber sacado eso? Oye, sí, eso sí, se me hace mala leche, la verdad. Mala leche, ya, lo que dicen que lo, si, si Dios ni te lo reclama, ya lo puso hasta en el fondo del mar. Ahí está la gente, metiches y sañosa, que está nomás viendo, sacándote los trapitos del pasado. Ya, ya, ocúpate en tu vida y ya, dale el next a la página. Mi compita peligroso que tanto quiere toda la comunidad hispana, este compita que nos ha divertido y nos ha puesto ahora sí a llorar, a chillar y a ponernos en acción con sus películas de Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do, what you gonna do, what it'll come for you. Este, y pues que le merece... Es que un Bad Boy fue porjada. ¿Eh? Es que el Bad Boy fue porjada. ¿Qué opinas tú de lo que está pasando? Su esposa de Will Smith le puso el cuerno y ahora toda la comunidad, todas las redes sociales se fueron en contra de su esposa por haberle puesto el cuerno mientras estaban en un tiempo de separación, en un tiempo de, como es de pausa en su relación. De break. En un break. Ella le fue infiel con un chavalito 21 años menor que ella y inclusive es amigo de su hijo. Dice, pero pues ya pasó y no sé qué rollo y ahorita todo el mundo está se atacando. ¿Se considera una infidelidad realmente cuando están en un break, en una relación? Estaban todavía casados, pero estaban en un break. ¿Se considera infidelidad sí o no? ¿Qué opinas tú, WhatsApp? Paso 529-82-8618, 529-82-8618. Como por ejemplo, como por ejemplo a Shlinder Vez y Mauricio Ochman, que ahorita se supone que están en un break, que supuestamente están entre que si se divorcian o se divorcian o no se divorcian, si alguno de ellos dos está con alguna pareja, ¿se consideraría así como que infidelidad? Dice por, vamos, dice por acá, conozco una pareja que está pasando por lo mismo. Ajá. Dice, cuando esto pasa, ellos se habían dado un tiempo, no estaban juntos, pero pasó. Vamos, acá. O sea, que estuvieron besándose sus trompitas. Yo creo, fíjate. Oh, mira nomás. O sea, y dice por acá, eso pasa muy frecuente. ¿En serio? Con el de Chilanga. Vamos, ¿a poco cuando uno se da un tiempo es que puede ir a probar a alguien más? ¿Carnes? Ok. ¿Alguien más o qué? Tengo una pregunta, pero ok, después, ¿se confiesa el uno al otro si hubo algo o no? O sea, de decir, mira, ¿sabes qué? Ok, vamos a regresar, ya me di cuenta, estuve probando otras mieles, vamos a regresar. O nada más dijo, no, ¿sabes qué? Me di cuenta que eres el amor de mi vida y no le dice nada. Como, por ejemplo, en este caso se vio con Will Smith y está jada. ¿Ya? Ajá. ¿Tú qué opinas? Dice, dice, ¿a quién le importa su vida de ellos? Pues, uh, que la tostada, pues, a todo mundo. Le parece que hay mucha gente. Se volvió tendencia. Exacto. Y hay mucha gente que se identifica con el caso de Will Smith y jada. Hay mucha gente que la verdad está identificando. Este, ¿qué me llegó por acá? ¿Qué decían? ¿Qué, una muchacha? ¿Qué, qué, qué? Que no sé qué rollo. A ver. A ver, ¿qué dice? Ah, no. Yo tengo un mensaje de lo que le dijo jada a este Will Smith, ¿verdad? Yo creo que Will Smith le decía a esta, ¿cómo se llama? A esta jada que estaba medio gorda porque, mira. Ah, ¿puedes tomar un break? Ajá, mira. Porque estaba gorda jada. Chécate, chécate. A ver, ¿qué le dijo? Si tu esposo o tu novia te dice que estás gorda, tú dile. Gorda la tiene el otro. Y corre, m***a, corre por tu vida. ¡No seas payasa! Así, así ha de haber pasado. Así ha de haber pasado. Pero mi pregunta que me lleva a los siguientes. Ahora puedo responderle así. Eres gacha, eres gacha. O sea, ¿por qué una pareja toma un break? Se supone que es para toda la vida, ¿no? Pero sí, ¿por qué? ¿Por qué será una nueva modalidad de que ya? Ay, pues, ¿sabes qué? Estoy como que ya me aburré. Estoy dejando tomar un break. A pensar si eres la persona de mi vida. ¿Será que eso realmente? Eso ya son mafufadas. ¿Tú crees? ¿Cómo crees? Si no, imagínate. Entonces nadie se casaría y todo el mundo estaría tomando break. Es más, voy a decir, ay, ¿sabes qué, conejo? Vamos a tomar un break. ¿Cuándo? 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 Pobre wey, que le atoras a todo así o no. O no. Pues sí. ¿Qué opina? Siguiente reportando el WhatsAppazo 529-82-8618. Venimos con la nota imposible y demás. Vamos a tomarnos un break. No seas payas. Pues vamos a ir a comerciales. Gracias a Capital Chevy por el patrocínio de este Primetime. Recuerda sintonizar cada mañana desde las 5 de la mañana a tu compa Conejo y Chilanga. Arroba Conejo y Chilanga en las mañanas de la Z. Ya sabes, con el Espartano Mix, el Dr. Z. Las noticias. La pregunta para la raza. Vienen también los chismes, la participación del abogado todos los martes y los jueves. No, hombre, mucho cotorreo, mucha información cada mañana porque somos de Austin y para Austin y siempre estamos. Local y en vivo, con recursos y por supuesto te recordamos que bajes la aplicación de 107.1 La Z. La radio de neta. A mí me gusta, me gusta la Z porque es espectacular. ¡La Z!